Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Magnifit y estamos aquí otro viernes en las redes de Cuauhtla hoy. Yo soy Ulises Lucero. Yo soy Maximiliano Sánchez. Y esta es su sección favorita, ¿ok? El día de hoy Max nos va a hablar sobre un tema que nos han preguntado mucho en redes. Sé que siempre decimos eso, pero siempre surgen dudas y estamos aquí para ayudarles. ¿Cuál es el tema que nos vas a tocar hoy, Max? Ok, es la importancia de las zonas de entrenamiento, qué es, y cada zona tiene un porqué. Y para qué se entrena, cómo se entrena, qué es su trato energético. Y como si no tenemos un reloj inteligente, una banda que nos indique la frecuencia, un pulsómetro, o una banda que es ya específica para rendimiento físico, podemos identificarlo más o menos con ciertas pautas que les vamos a decir. Ok, ¿en qué es la frecuencia cardíaca, Max? ¿Cómo se define? Bueno, las zonas de entrenamiento van a estar dictadas de acuerdo a varios parámetros. Puede ser el consumo de oxígeno máximo, que es qué tanta cantidad de oxígeno puedo manejar en mi cuerpo por un minuto de tiempo. Eso se mide en mililitros por kilogramo por minuto. Ok, es cuántos mililitros yo puedo filtrar, inhalar, exhalar por mi peso por el minuto. O también se puede medir o son medibles a partir de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Nuestra frecuencia cardíaca máxima hay varios tipos de sacarlo. Pero aquí en los post ahorita que tengamos vamos a dejarles al final las fórmulas o la forma más simple de sacarlo. Es fórmulas teóricas, ok. Pero eso se puede realizar en un test de campo que son en pista o lo más eficiente es en una banda sin fin. Ok, una banda sin fin donde tengas conectado una máscara para realizar tu espirometría, aparte de tener conectado un electrocardiograma para que vayan viendo tus pulsaciones, tu ventilación y qué tanto se eleva esa frecuencia. A partir de eso se toman tus zonas de entrenamiento y hay varios parámetros de cómo medir zonas de entrenamiento, pero vamos a dejar las más sencillas. Ok, la forma que se mide en cinco, la que traen los relojes inteligentes, la que traen nuestros pulsómetros, que son cinco. Esas también las podemos calcular, depende de la marca que sea. Ok, comenzamos entonces la zona uno, que son de nuestro 60, nuestro 50 o nuestro 60% de la frecuencia o del consumo de oxígeno máximo. Ahora, algo que se me olvidó comentar es que casi siempre van a ir paralelos lo que es el consumo de oxígeno con mi frecuencia cardíaca. Casi siempre van a ir, cuando llego a mi máximo consumo de oxígeno es porque al mismo tiempo voy a llegar a mi frecuencia cardíaca máxima. Ok, es cuando ya están, son esfuerzos submáximos, donde ya te estás vomitando de tanto esfuerzo. Esto generalmente se realiza más con atletas, con personas normales, como lo llamamos así, con personas que únicamente buscan un cambio estético o algo así. Se busca, se realiza esto con la fórmula teórica. Ahora, la frecuencia cardíaca en zona uno es del 50 al 60% de la frecuencia cardíaca máxima. Este, esta zona es más utilizada para entrenamientos de relajación, recuperación o descanso activo. Ok, y la sensación de esta, de esta zona es que podemos mantener ese esfuerzo por horas. Podemos hasta estar, ir caminando, platicando con nuestros amigos, con alguien o realizar una actividad física que no nos genere, pues elevar la respiración. Un esfuerzo máximo, sí. Es como lo que nosotros habíamos mencionado en videos anteriores, es una actividad física de baja intensidad. Ok, ahora, la zona dos va desde el 60 o 61% al 70% de la frecuencia cardíaca máxima. Esta zona nos va a traer beneficios en nuestra resistencia general, una resistencia aeróbica general. Ok, es el sentirme mejor cuando subo las escaleras, cuando corro, cuando troto, cuando hago algo, un esfuerzo en mi actividad cotidiana. Ok, esta zona es de las más aptas para trabajar la oxidación de grasas, por ejemplo, van a hacer su, quieren hacer reducción de grasas, se hace en su rutina de fuerza o aeróbica que genere grandes movimientos en grandes musculaciones para tener un consumo calórico. Y al final pueden realizar una actividad, ya sea trote, bici, natación, en una frecuencia cardíaca entre el 60 y el 70%. Eso va a hacer que el sistema de las grasas se oxide con mejor eficiencia. Sí, y además de que pues al hacer el esfuerzo al principio, pues nuestras reservas de glucógeno muscular y también glucosa circulante, pues ya se agotaron. Entonces, nuestro cuerpo va a acudir a las grasas con este tipo de frecuencia. Ok, la sensación de este esfuerzo es, es sensación de esfuerzo baja. Podemos seguir platicando, pero nuestra respiración comienza a acelerarse un poquito y empezó a tener un poquito de mayor intercambio gaseoso. Esta zona nos va a tener beneficios en la resistencia aeróbica y ya va a empezar una mayor producción de lactato que como lo habíamos mencionado, es una sustancia que genera nuestros músculos de desecho al tener mucha actividad física. O sea, comienzan a ser más elevadas estas cargas de lactato en nuestro cuerpo y nos va a ser más difícil mantener ese ritmo de entrenamiento. Ok, la sensación de este, de esta zona ya es un esfuerzo un poquito más fuerte, pero aún podemos llegar a hablar. No es todavía una conversación, pero decir una que otra palabra, pues sí tenemos el aire para poder decirlo. Y bueno, la zona 4 va del 80 al 90% de la frecuencia cardíaca. Ahí tenemos ya una mejora en la resistencia aeróbica y en entrenamientos que son de velocidad o en HIITS o en cierto tipo de ejercicios. Bueno, el principal sustrato energético de esta zona ya son los carbohidratos que nos van a dar mayor energía para soportar esas cargas de entrenamiento. La respiración aquí ya suele ser acelerada y esta zona no la vamos a poder mantener más allá de 40, 50 segundos. Desde los 20 hasta los 40, porque ya son cargas elevadas. ¿Aquí entran los ejercicios HIIT? Aquí entran ejercicios HIIT, aquí en esta zona y en la que viene. Ok, esta zona ya es más que nada para trabajos HIIT, aunque ya sabes que sí estamos de acuerdo con los HIITS, pero no tan en pro de los HIITS. Los HIITS debemos de tener ya una buena base aeróbica para poder dar un trabajo HIIT. Si no lo tenemos, pues sí te vas a adaptar, sí vas a llegar a un cambio físico, pero pues a largo plazo puede ser contraproducente para la salud. Y por último la zona 5 que nos va a tener ya mejoras de fuerza y mejoras en el sistema nervioso central, que nos van a ayudar esto para gestos deportivos, movimientos específicos y deportes ya específicos. Esta zona casi siempre la trabajamos o es específica para deportistas. Los deportistas sí tienen que seguir su entrenamiento en base a zonas de entrenamiento. La persona normal que entrena por cambio estético, pues no hay tanto compromiso con esta zona. Con que la persona trabaje en la zona 1, 2 y 3 está perfecto, que es lo que nos va a ayudar a que la recuperación, a metabolizar grasas y a tener una resistencia general. En esta zona ya son concentraciones de lactato muy altas en sangre, lo que nos va a producir que no aguantemos este esfuerzo más de 15-20 segundos. Sí, son altas, altas, altas intensidades. ¿Alguna duda que tengas, Ulises? No, Max, creo que aclaraste bien lo que son las zonas de entrenamiento, las frecuencias cardíacas que va a manejar y los beneficios que tiene cada una de ellas. Entonces, como lo dices, si queremos un entrenamiento que nos va a ayudar a mejorar nuestra forma de vernos o mejorar nuestra condición física, pues mejor mantenerlos en 1, 2 y 3. Y para rendimiento deportivo, es... De la 1 hasta la 5. Ok, bueno, aquí les dejamos cómo pueden ustedes sacar su zona de entrenamiento en base a fórmulas teóricas. Ok, que es como primero, cómo sacar nuestra frecuencia cardíaca máxima por una de las mejoras fórmulas que es de Tanaka. Y luego nos vamos a cómo sacar las frecuencias cardíacas objetivos. ¿Sí? Para que ustedes conozcan cómo pueden entrenar y sus zonas más o menos, sus frecuencias cardíacas, sus pulsaciones, si es que cuentan con algún reloj inteligente, con bandas, con pulsómetros o... Con algo, o bueno, incluso se puede medir con el puro... la pulsación multiplicado por 6. Pero, pues... Pero... Pero... Pero iba a depender del tiempo, ¿no, Max? O por 6 y lo mido 10 segundos, o... Depende, puedes mandar por 10 segundos, pero pues es muy variable esto. Ok. Lo recomendable es tener tu pulsómetro, tu smartwatch, o sea, que te dé algo más... Más estero, si es que tu objetivo es entrenar en base a zonas de entrenamiento. Ok, Max. Nosotros somos MeganFit, recuerden seguirnos a nosotros como MeganFitMX, tanto en Facebook como Instagram. Y si tienen alguna duda, pueden dejarla en los comentarios que nosotros con gusto les contestaremos. ¡Gracias! ¡Gracias!